muy buenas a todos compañeros y compañeras usuarios de blender qué tal informaros que este domingo a las 7 de la tarde de 7 a 9 tendremos la segunda parte de la segunda temporada de los encuentros de usuarios de blender esta segunda temporada en la que sabéis que está 100% tematizada y que gira en torno al juego for night como vemos aquí en pantalla también deciros una cosa hay un artista invitado que ya lo dejé entrever pero no os dije cuál era su nombre vale es un artista que muy poquito tiempo nos ha ganado a todos y le hemos cogido un gran cariño es un gran artista tiene muchísimo talento es una persona 100% humilde como son los grandes y estamos hablando nada más y nada menos creo que lo veréis aquí en las pestañas esto tenía casi estaba casi medio descubierto lo tendría que haber tapado pero bueno no pasa nada estamos entre entre compañeros entre amigos casi en familia en la familia de blender nada más y nada menos que tenemos invitado a sebastián cabacholi es un artista que sabéis que no le gusta blender lo adora y que va a ser responsable de esculpir el personaje principal que él ha seleccionado que todavía no vamos a desvelar cuál es de esta serie tematizada en torno a for night al juego for night como sabéis o para que el que no lo sepa su talento es impresionante desarrolla personajes a una velocidad pasmosa y siempre con ese toque cartoon que le da y que clava en cuanto a referencias con lo cual estoy convencido que no nos va a dejar para nada indiferentes insisto va a ser este domingo es decir mañana sí sí mañana a las 7 de la tarde de 7 a 9 lo que se quede fuera porque no se pueda llegar a terminar un personaje de estas características que es muy normal que pase lo grabará sebastián cabacholi en un timelapse que luego publicaré al igual que el timelapse que os prometí de odin fernández de ese personaje secundario que también está grabando el timelapse el timelapse perdón todo el desarrollo todo eso se grabará así como se os entregará el personaje terminado en scult para que vosotros a la vez que los artistas podáis hacer la retopología vale en principio insisto la cita queda para este domingo mañana a las 7 de la tarde de 7 a 9 no os lo perdáis por cierto una cosita que os recuerdo tenéis un sorteo de un curso de odin fernández este domingo a las 7 de la tarde el sorteo se hará efectivo así que todavía tenéis tiempo hasta mañana para inscribiros en el canal para darle un like solo tenéis que poner quiero participar en el sorteo a partir de ahí podéis ser merecedores de ese premio que es un curso de odin fernández odin fernández como casi todos sabéis en este mundillo de blender y demás es no sólo un gran modelador sino sino bueno es una persona también con muchísimo talento que pertenece a la industria de videojuego y no sólo trabaja en la industria de videojuego sino que a través de la plataforma se me ha ido de la cabeza ahora es Udemy perdón a través de la plataforma Udemy tiene en este momento tres cursos uno de handpinted otro de iniciación a blender hasta llegar a un nivel intermedio yo los he hecho tienen un nivelón y introducción a ZBrush hasta llegar a un nivel intermedio vale así que esos tres cursos uno de ellos va a estar a vuestra disposición para aquel que participe en el sorteo y lo gane vale así que nada todavía tenéis tiempo hasta mañana de 7 a 9 lo dicho no os lo perdáis es Sebastián Cabacholi tela en Sculpt ya lo veréis no os digo más mañana tenemos esa cita no os lo perdáis por cierto antes de terminar que parece siempre que voy a terminar pero no termino se ve que debe ser un sello personal mío no sé si para bien o para mal pero es lo que hay deciros una cosa importante los encuentros por regla general se hacen cada dos semanas pero por razones personales Sebastián por no hacernos esperar una semana y media y demás porque para la semana que viene no podía estar con nosotros por toda la semana nos ha hecho el favor de decir Alberto yo me comprometo para esta semana porque así son los grandes yo me comprometo a hacer el el encuentro bien este sábado o bien el domingo y finalmente un domingo que él podría estar disfrutando de su día libre porque trabaja como es lógico va a estar con vosotros para daros lo mejor que él sabe hacer que es daros un par de horas de diversión viendo como esculpe de forma magistral os dejo chao nos vemos